¿Te has puesto a pensar que el estado de ánimo de tu perro y lo que hace o lo que no hace es un espejo de ti? ¿Te has fijado cuando vas por la calle que a veces los perros se parecen mucho a su papá, a su mamá o a la persona que está con ellos? Pues bueno, tu perro puede ser tu espejo y tú puedes ayudarle a tu perro a ser mucho más feliz. Y hoy nos acompaña una súper experta con más de 12 años de experiencia en el comportamiento de nuestros perritos que nos viene a hablar acerca de cómo podemos justamente no sólo mejorar nuestra relación con nuestro hijo o hija peluda como buenos papás o mamás, sino cómo podemos contribuir a su bienestar y felicidad y también disfrutar más la relación que tienes con tu hijo o tu hijita peluda. Es el episodio 176. Gaby Portilla está con nosotros. ¡Comenzamos! El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Gaby Portilla es la creadora de la terapia de Espejo Canino Canine Mirroring Therapy y fundadora de Dog Sensitive. Es especialista en el estudio de las dinámicas entre humanos y perros y una de las consultoras en el tema canino más reconocida en América Latina. Pionera en el mundo en español en temas de refuerzo positivo y comunicación efectiva y afectiva con los perros. En 2012, lanza el concepto de guía canino, formando a cientos de personas para ir mucho más allá del simple concepto de entrenamiento. Durante más de 12 años se ha dedicado apasionadamente a estudiar a los perros como especie e individuos, así como la relación que tenemos con ellos, ayudando a miles y miles de personas a vivir en armonía con sus hijos de cuatro patas. Gaby Portilla está en el podcast. Desde California hasta Playa del Carmen, te saludo Gaby con tu perro meditador allá atrás para los que ven en YouTube. ¿Cómo estás? Queridísimo Marco, es un gustazo estar aquí contigo y con tu audiencia. Pues saludos hasta San Diego, California, con todo y el calor de este lado al calor de este lado. No hombre, muchas gracias. Lo primero que me viene a la mente, bueno, tú tienes, tú eres mamá de cuatro perrijos, ¿verdad? Aquí tengo en mis notas Lua, Leo, Jake y Hanna. Ahí tienes cuatro hijos perrunos en tu casa y además tienes otro hijo, bueno, no hijo, tu esposo que se llama Kuru, que anda muy metido también en el tema de las terapias holísticas, comunicación interespecies. O sea, que tiene ustedes un matrimonio muy consciente donde los une esa pasión por la comunicación con los animales, ¿no? Así es, Marco. Justamente fue nuestro punto de encuentro los perros. Ah, así se enamoraron. Así mero. Te gustan los perros, a mí también. Bien, ah, qué lindo. Check, podemos seguir saliendo. Ven conmigo. Podemos seguir platicando. Oye, mi querida Gaby, pero hay un tema muy importante. Cuando hablamos del tema de la relación con los animales, con los perros específicamente hoy, pues hay un montón de entrenadores allá afuera. Todo mundo hoy se dice entrenador. De hecho, estaba leyendo que acá en California, donde yo vivo, ni siquiera tienes que tener títulos. O sea, no hay como un curso específico ni nada. Entonces, es muy importante tener un filtro en nuestra mente de a quién le hacemos caso, ¿verdad? Porque hoy en día cualquiera se puede decir entrenador canino. Pero a ver, platícanos cómo te convertiste. Tú no eres entrenadora canina. ¿Cómo te metiste en este mundo de la comunicación entre perros? Porque tú te dedicas al estudio, me encanta cómo suena, el estudio de las dinámicas sociales entre humanos y perros. Cuéntame, ¿cómo empezaste en este mundo? Pues mira, Marco, empecé por mi perro Leo. Justamente sigue conmigo. Ya va a cumplir 14 años. Es un señor abuelo, un señor perro. Y él llevó mi vida chiquitito. O sea, lo adopté y tenía menos de dos meses. Entonces, yo no sabía en lo que me metía. Adopté un manojo de nervios, problemas. Todo el mundo me decía, Gaby, es que esos perros se vuelven agresivos. Es un pastor belga y es una raza muy especial porque son perros muy sensibles. Y así empezó mi camino con un perro que tenía, o sea, no voy a decir un perro difícil porque no era asunto de Leo, sino de todo el entorno, las circunstancias de vida, etcétera. La falta de experiencia que yo tenía en ese momento. Y recurrí a los supuestamente mejores entrenadores en México para saber que me ayudaran con mi perro, ¿no? Y hacer las cosas bien, porque me gusta hacer las cosas bien. Soy muy clavada. Entonces, dije, voy a empezar con el pie derecho. Y mientras más entrenaba yo con Leo, más problemas de conducta tenía. O sea, agresión con otros perros. Se jalaba como de los mil demonios en el paseo. Me decía, no, es que ahora tienes que ponerle este otro collar que es más poderoso para controlarlo. Pero, este, hasta que un día en una clase de entrenamiento, pues, Leo tirado en el piso viéndome así de, ¿qué demonios me estás haciendo? O sea, ¿por qué? Y el entrenador me decía, Gaby, es que tienes la voz muy pilluda y como eres mujer, nunca te va a hacer caso. Y entonces, en ese momento dije, esto no es para mí. Imagínate, dije, esto no es lo mío. Me voy con mi perro y, pues, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero me la pasaba en el veterinario también, Marco. O sea, eran diarreas constantes, infecciones en los oídos. Leo comía así el alimento hipoalergénico más caro, las croquetas más fancy del mundo. O sea, era un gastadero por todos lados y mi perro seguía teniendo problemas. Entonces, yo dije, bueno, tengo dos opciones. O me resigno a pasear a las 12 de la noche con Leo y a quedarnos recluidos en el día. Y a todos estos medicamentos y o tomo las riendas de su bienestar y ya me meto de lleno a ver qué hay aquí en este agujero como el de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y entonces, pues, tomé cartas en el asunto y me salí un poco de la burbuja aquí mexicana, de lo que era en ese entonces el adiestramiento. Que la verdad lo único que encontraba era, pues, jalones, jalones aquí y consejos de chili de mole. Bueno, un día hasta me, que le echara Listerine en las orejas, imagínate. No lo hice, por supuesto, conservo mi sentido común, pero unos consejos. Y ahí me di cuenta a la hora de empezar a estudiar y acercarme a autores como Patricia McConnell, como Mark Beckhoff, otros autores en Estados Unidos, Karen Pryor, y a otras academias, a otras escuelas en otros países. Dije, híjole, en México estamos 40 años atrás en esto. Entonces, creé un primer proyecto donde yo quería darle la información a la gente para que tuviera un lugar confiable y gratuito para aprender. Entonces, fundé, hice una fundación que llegó a miles y miles y miles de personas, se llama Fundación Super Cachoros, la cofundé hace muchos años. Y ahí empecé, la gente me empezó a pedir talleres. Oye, vamos más allá de esto, enséñanos, ¿no? Enséñanos lo que tú haces con tu perro. Yo ya había cambiado toda la metodología con Leo. Leo tenía fobias profundas, como miedo a los truenos y tormentas, una de ellas. Miedo a las luces de los autos en la noche, a los ruidos de la ciudad. Vivíamos en Ciudad de México en aquel entonces. Y, pues, bueno, así empecé con el tema de talleres. Y después, yo antes me dedicaba a temas digitales. Y entonces dije, yo quiero llevar esta información a más gente. O sea, no puedo estar viajando a dar talleres. Y, pues, le estoy llegando a muy poquita gente y mucha gente necesita esta información. Y así me aventuré a ser los primeros, el primer diplomado en ciencias caninas en español, digital, hace también mucho tiempo. Y cuando los cursos digitales no existían, y así la gente decía, ¿cómo vas a dar clases online? Y yo, sí. Porque también yo así tomaba clases en otros países, ¿no? Estaba yo formándome en Family Post-Parent Education, que es una fundación en Estados Unidos, justamente para convivencia entre niños y perros segura. Y entonces, pues, yo tomé todo un curso así y dije, sí se puede. O sea, sí se puede. Es cuestión de crear un ambiente digital. Y así empezó mi carrera. Sí llegué a convertirme en entrenadora en el sentido de conocer todas las técnicas de cómo poder entrenar a los perros, cómo modificar su conducta para solucionar problemas desde la perspectiva del refuerzo positivo. Y aún así, Marco, después de trabajar cientos, miles de casos con muchas familias y de mejorar increíble su relación, y los perros sí aprendían truques padrísimos, y yo sentía que había cosas que no acababan de cuajar. O sea, yo decía, es que no acabamos de solucionar. Hay un punto ciego ahí. Y me pasaba con Leo. O sea, yo ya había aplicado, bueno, todas las terapias para la fobia de truenos y tormentas, desde los ejercicios que hay que hacer de sensibilización, hasta musicoterapia, aromaterapia, masajes, todo. Y la fobia de Leo, si había bajado, ya no se quería aventar del tercer piso, ¿verdad? Era horrible, Marco. O sea, yo lo veía a sufrir y sufría con él. O sea, yo también ya le tenía miedo a los truenos, decía, no. O sea, que en vez de quitarle la fobia al perro, el perro te pasó la fobia a ti. Sí, totalmente. O sea, a la fecha me despierto cuando truena en la noche. Y Leo ya estaba súper rehabilitado, ya le vale gorro. Leo ya sí, ya en su cama, así de... Digo, no es como que quiera salir a Dancing in the Rain, pero sí, ya se echa en su cama, ya no tiembla. Porque era una cosa así espantosa, ¿no? Pero fíjate que yo todavía notaba, o sea, a pesar de aplicar todo eso, yo notaba que había algo que no se veía en la fobia. O sea, decía yo, ok, si ya lo controla, ya tiene capacidad como de... Ya no se quiere volver loco, pero yo quiero ir más allá. Y ahí fue donde empecé a observar que tenemos así el foco en el perro y nos hace falta voltearnos a ver a nosotros. Claro, exactamente. Si todo el mundo tiene un problema con el perro y piensan que el perro es el problema. Sí, y hay que corregir al perro. Hay que entrenar al perro y luego el perro se comporta perfecto con el entrenador y luego con el papá o mamá el perro es un desastre otra vez, porque él nunca... el que se tiene que educar, pues soy yo, eres tú, eres la persona, ¿no? Y es el... pero... ah, no, el problema es el perro. Ayer me topé aquí en el edificio donde vivo. Hay un pobre perrito de estas razas así como... de estos que son de pastoreo. No es pastoralemán ni belga, pero es uno de esos. Y el pobre perro lo traían con una cadena así y el perro... Y le digo a mi vecino, le digo, oye, pero ¿sabes qué es bien delicado el cuello de los perros? Dice, no, es que el entrenador me dijo que este es un perro que tiene mucha fuerza y apenas así lo puedo controlar. Y yo ya... así que me quedé callado porque me voy a poner a pelear aquí con el vecino, ¿no? Pero dices tú, pobre perro, está destinado a vivir años de sufrimiento con este humano que no está entrenado ni está preparado y muchísima gente está ahí, Gaby. Totalmente, Marco. Entonces ahí dije, a ver, tengo que... o sea, mi trabajo empezó a tomar otro tinte y ahí fue donde decidí crear Dog Sensitive y la terapia de espeje o canino porque empecé a ver un patrón. Ya lo había observado, ya dentro de todas mis notas de ejercicio, ya tenía yo aquí detectado, a ver, hay algo que los perros nos quieren decir que nosotros no estamos viendo. Por ejemplo, en el caso de los miedos de Leo, hasta que yo empecé a trabajar inseguridades profundas en mí, miedos, que yo tenía miedos de vida, ¿no? Miedos de ponerle un estate quieto a ciertas cosas, ¿no? De terminar ciertas relaciones, de cambiar cosas profundas en mí que yo no quería ver porque pues duele, duele ver la sombra, ¿no? Y hasta que yo no le entré a eso, la fobia de Leo, ¿qué creen, Leo? Así de, ahora sí estamos hablando del mismo idioma, mamá. O sea, cuando tú te quitaste el miedo, tú no le tenías miedo a los truenos, pero cuando tú te quitaste inseguridades que tenías en tu vida, Leo empezó a dejarle de tener miedo a los truenos, qué interesante. Ni siquiera cuando la superé, o sea, en el momento en el que yo decidí verla, si ser honesta conmigo y tomar conciencia de cosas que traía yo en el inconsciente, era como, o sea, Leo lo que me estaba diciendo, así como me ves a mí, así estás tú por adentro. Y entonces yo te lo voy a seguir reflejando aquí hasta que tú lo veas. Wow. Y eso lo he observado ya muchísimo en mi trabajo con mis propios perros, con mi familia, con todos los perros cercanos, de amigos, de gente que veo. Y por eso desarrollé la terapia de espeje o canino y por eso creé DocSensitive, que es la evolución de todos mis años de experiencia ya en un enfoque donde no vamos a hablar de adiestramiento. ¿Por qué? Porque el adiestramiento yo lo veo ahora como la cereza del pastel. O sea, quieres que tu perro aprenda trucos, qué padre, pero tenemos que hablar de 10 cosas antes de los trucos y el sit y el stay y el camina junto, ¿no? Porque los perros son mamíferos emocionales, mamíferos sociales. Todos los mamíferos tenemos emociones, compartimos el mismo sistema límbico en el cerebro. Entonces, como mamíferos sociales, tienen una vida emocional compleja, de conexión, que dependen de la conexión con otros seres para estar bien. Y para ellos es muy importante pertenecer a la familia. Entonces, hay que hablar de eso y dejar de hablar del sit down stay heel. Porque los perros es como, yo siento que nos ven así como de, oye, no juegues. O sea, sí hay más en este rollo. No nada más cómodo, duermo y me siento. O sea, vamos a platicar en serio, ¿no? Sí, eso es como aprender a comer en la mesa, ¿no? Como un niño que le diga, no pongas los codos en la mesa, no te, no comas con la mano, el tenedor no se agarra así. Pero ese no es el desarrollo del niño. O sea, son reglas necesarias para poder convivir, pero no es esa la educación básica. Entonces, tú no te, lo que a ti te hace diferente es que tú no estás metido en el sit down stay y nada de eso. Si no, tú estás trabajando justo en la dinámica social entre humanos y perros y en que los perros son, 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 son tu espejo. Entonces, tú trabajas con los seres, con los seres humanos. Pero yo te quiero preguntar, ¿cuáles son los secretos? Ahorita, porque Gaby tiene un curso y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero, ¿cuáles son los secretos para una buena relación con tu perro? Y si oyen ruidos, porque Lunita justamente está ahí atrás jugando. Está supervisando la conversación. Está supervisando un juguete chillón ahí que le debí haber quitado antes de la grabación del podcast. Pero pues ya, ni modo, ahí va a estar. Venga. Es un podcast de perros. Exactamente. Pues ingrediente número uno para que las cosas funcionen entre humanos y perros es el vínculo de confianza. Es así el número uno. ¿Y de qué se trata eso? De que tu perro confíe en ti y tú confíes en tu perro. Y si se fijan ahí, yo creo que a muchos que están oyendo esto les ha pasado. Digo yo también, a mí también me pasó, ¿no? No confías en tu perro y sientes que vas a salir. Yo no sé por qué sentimos que paseamos leones enjaulados. Que vamos en la calle y traemos a los perros y ves a otro perro y así ya juras que se van a matar. O sea, que se quieren ver y se van a trenzar y el cuello y la sangre. Es como bien dramática nuestra relación con ellos y le tenemos mucho miedo a nuestros perros porque también los subestimamos mucho desde este punto de vista de verlo como seres inferiores, seres que no piensan, que siempre digo yo son perros, no tontos. Porque hay una parte inherente en el ser humano que los minimiza mucho. Y se nos olvida que como mamíferos una de nuestras, de nuestros ejes en la vida es preservar nuestro, nuestro bienestar y nuestra vida y los perros también. O sea, los perros no quieren salir a matarte a la calle, ¿no? Entonces, el primer ingrediente es la confianza. Tú tienes que confiar en tu perro si quieres que tu perro confíe en ti. Sí. Si no, el mensaje que estás diciéndole es, pues, no confío en ti. O sea, todo se sale de control, ¿no? Mi perro sí confío en lo que no confío, ni siquiera en los otros perros, si en los otros seres humanos que traen a sus perros. Porque justamente lo que dices, se topan y les empiezan a dar jalones y eso hace que el otro perro se enoje y sí empiezan a ponerse agresivos. Pero sí, yo observo mucho a la persona que trae al perro. Veo al perro, pero veo a ver esta. Porque si es una señora nerviosa, esos chihuahuas asesinos que siempre andan conmigo. Oye, hablando de chihuahuas asesinos, pues es que siempre les digo, imagínate, o sea, un chihuahua sabe el tamaño que tiene. Entonces, es como, tengo que avisarle a todo mundo que no me pisen, que no me paten, que no se me acerquen mejor. Porque, oigan, y luego están las personas que tienen perros pequeños y los levantan del collar y del collar así. Dice que para protegerlos, yo digo, oye, no vas a, este, a desmujar. Sí. Este, pero bueno, en esta parte de lo que dices, de observo mucho a las personas totalmente. Si te fijas, casi todos los perros que tienen reactividad con correa, que es este comportamiento de... Unos microsegundos, milisegundos antes, el humano fue el que tensó primero y jaló. Sí. Y entonces el perro siente esa alerta. Y, pues el perro cuando trae correa y collar sabe que está atrapado, que no puede huir. Entonces es una posición vulnerable. Y si además te siente, o sea, yo siempre digo, va el perro y la persona histérica atrás y dice, no, pues aquí mi compadre se me está poniendo verde. Yo no sé qué está pasando, se va a acabar el mundo. Mejor les aviso a todos que se alejen, que ni se acerquen, porque aquí viene en pánico. Sí. ¿No? Entonces, pues el perro reacciona a nuestra emoción. Y muchas veces, si tiene ese espíritu de guardián y de protegerte con mayor razón. Sí. Porque el que está proyectando todo ese miedo eres tú. Bueno, eso es la confianza. Sí, la confianza, Marco. Porque necesitamos recuperar la confianza en ellos y dejarlos, o sea, darles chance de ser, de aprender. Obviamente requiere más paciencia. Somos muy impacientes. Queremos que un cachorrito llegue a la casa, lo adoptas y, oye, Gaby, es que lleva dos semanas y se sigue haciendo pipí. ¿Tú cuánto te tardaste en dejar el pañal? Meses, años con el pañal ahí. Afortunadamente los perros son más rápidos en su desarrollo que nosotros, pero somos muy desesperados. Y como, sí, lo agarramos como libro de texto. El perro debe de ta, 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 ta. Y se nos olvida, ahí va el segundo ingrediente, que son individuos. O sea, el perro, cada perro es único, igual que cada humano. Aunque seamos seres humanos, si tú quieres conocer realmente a alguien, pues, solo hay una persona como esa persona. Y lo mismo pasa con los perros. O sea, aunque, por ejemplo, yo que convivo y vivo con cuatro perros, cada uno de ellos es súper diferente. Tienen personalidades abismalmente distintas. O sea, sus gustos, sus preferencias. Entonces, se nos olvida eso y queremos leer. Y eso es otro de las cosas que, ¿por qué me he alejado del adiestramiento como solución? Porque, pues, es así aplicar una receta generalizada. Y muchas veces, uno de los errores que cometemos es querer entrenar para solucionar problemas emocionales. Entonces, es como si te dijera, Marco, es que me estoy muriendo de miedo, ¿qué hago? Y me dices, no, pues, métete a estudiar alemán. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, como, ¿por qué quiero aprender un idioma nuevo cuando tengo un miedo porque, no sé, viví un trauma de niña? Sí, 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 o lo que decíamos, no pongas los codos en la mesa. Y eso está bien, ¿eso qué tiene que ver, no? Siéntate derechito, no hables con la boca llena. ¿Y eso qué tiene que ver con él? Está bien, pero ¿qué tiene que ver con el miedo que tengo? Exactamente. Entonces, son dos temas diferentes. ¿Qué tienen en común esta pelota y esta raqueta con alcanzar tus sueños? Soy Marco Antonio Regil y te lo explico con mucho gusto. Cuando no tienes las herramientas necesarias para manejar tu vida, tu experiencia será como esta pelota. Y no vas a saber ni cómo, ni por qué o por dónde, pero vas a sentir raquetazo tras raquetazo. Para una esquina, para la otra, es golpe tras golpe, sin ni siquiera tener tiempo de recuperarte o entender qué es lo que está pasando. ¿Te ha sucedido? ¿Has tenido momentos en tu vida en que te sientes como una pelota? En cambio, cuando tienes las herramientas necesarias, es como ser la raqueta, o mejor aún, como el que sostiene la raqueta. Y tú vas a decidir a dónde vas. Esa es la diferencia entre que la vida te suceda y hacer que la vida suceda. Por eso, he creado una masterclass gratuita a la que te quiero invitar para que dejes de sentir los raquetazos y aprendas a co-crear tu mejor vida. Te voy a compartir los 7 errores más comunes que la gente comete y que las separan de alcanzar sus sueños para que te des cuenta y a ti no te suceda. Inscríbete haciendo clic en el enlace que te dejo aquí abajo y al inscribirte también vas a recibir un autodiagnóstico que te va a ayudar a ver cómo te encuentras en las 3 áreas clave de tu vida para que aproveches más la clase. Te espero para aprender y crecer juntos. Inscríbete gratis en marcoantoniorregil.com diagonal 2021. Y si estás en YouTube, haz clic en el link de la descripción de este video. Y luego el tercero que es no conocemos a los perros, o sea, necesitamos conocer su naturaleza. Y ahí viene esto, o sea, esto que estás diciendo, el ejemplo del niño, ¿no? Que en la meta lo regaña, no subas los costos. Y en la mente del niño eso no hace sentido. O no juegues con la comida, a lo mejor un niño muy chiquito, ¿no? En la mente del niño, el niño está conociendo texturas, está en un mundo sensorial completamente diferente, ¿no? Y esto es lo que pasa en el mundo del perro. Que se nos olvida que el perro tiene otra perspectiva y otra experiencia de vida. Él vive en un mundo de olfato, de olores. Sí, sí, sí. Y desde ahí, pues es otra perspectiva. Muchas veces hay perros que pueden estar muy inquietos en la casa, de repente. ¡Ay, qué cosa tan hermosa! Luna está escuchando el podcast, también en YouTube, está muy atentos. ¿Cómo ves, Luna? Sí. ¿Estoy traduciéndolos bien? Dicen que sí. Dicen que sí. Y entonces, claro, el niño está explorando, descubriendo. Y tienes al perro, por ejemplo, les decía que de pronto, pues estaba calmado y algo lo inquieta. Y nosotros decimos, ¿qué oyo? Pero rara vez nos preguntamos, ¿qué olió? Claro. Porque el perro es principalmente olfato. O sea, es su sentido principal. Cuando la gente se pone súper triste de que su perro ya grande perdió la vista y se angustian muchísimo, yo les digo, tranquila, o sea, ese no es el sentido principal del perro. Claro, va a llevar un periodo de adaptación. No es como que no tomen en cuenta la visión. Pero para el perro el olfato es lo que lo guía en el mundo. Entonces, desde ahí estamos hablando de mundos completamente opuestos. Por eso hay que permitirles que huelan, permitirles que, como te he escuchado decir, que para el perro oler el popó o el pipí de otros perros en los árboles es como para nosotros ver Instagram o Facebook. Sí, son sus redes sociales. Porque, fíjate, en la orina de otros perros, o sea, pueden saber el sexo del otro perro, qué comió, si estaba de buenas, si estaba de malas, si es grande, si es chiquito, si es macho, si es tembra, si es una amenaza para él o no, eso es algo muy prioritario. Por ejemplo, en perros que son inseguros, que tienen inseguridad, vas a notar que olfatean más y marcan más. Y es muy interesante observar esa conducta, porque para el perro es muy importante saber si los perros que viven en su cuadra son amenaza o son amistosos. Es otro mundo el que está ahí. Sí, hay que darle chance de ser, porque si no, sobre todo en las ciudades ves a la gente muy ocupada y sale con el perro nada más, sal, haz pipí, haz popó, vámonos ya, rápido. Y no te pares a oler y le pegan unos jalones al pobre perro cuando quiere oler el árbol, le quiere oler el pasto, o se acercan al popó y no, no, no. O sea, no quieren, porque claro, te da miedo que se vaya a comer el popó o alguna cosa. Y piensas como humano, y dices, pues yo no pondría mi nariz en el popó de alguien más. Pero este tiene que ponerle, aparte no es que lo huelan de lejecito, es como que... No, como necesito ver, sí. Y sabes que ellos tienen un órgano que se llama órgano de Jacobson, que está como entre la nariz y la garganta. Y nosotros no tenemos ese órgano ya. Dicen que en nuestro cráneo hay como un espacio que indica que alguna vez lo tuvimos, pero ya no. Y es un espacio en donde los perros, por ejemplo, cuando prueban las cosas, y eso sucede mucho con las marcas de orina, ¿no? Que le hacen... Y tú, ¡no! Pues... Es para llevarse partículas de moléculas de olor más grandes, que se procesan en este órgano en específico, para obtener más información de lo que están oliendo. Entonces, es completamente ajeno a nosotros. Es como estoquear a alguien en Instagram, que vas y... Sí, totalmente. Y te metes a ver sus posts y todo, y a ver qué dijo, y quién le dio like. Así el perro está también. Sí, y luego cruzas redes sociales, ¿no? A ver, y ahora en Facebook a ver qué hizo, ¿no? Entonces, totalmente. Ok. Ok. O estaré más tranquilo cada vez que le vea... Sí, bueno, sí, se ha aprendido poco a poco, pero... Entonces, uno le da miedo, se va a infectar, se va a comer algo que le va a hacer daño. Bueno, ese es el miedo que hay de parte del papá o de la mamá. Totalmente, pero pues ahí ya tenemos un buen programa de desparasitación, o sea, ir al veterinario con regularidad, a que le pongan sus vacunas y su desparasitada. Y observamos, pero normalmente yo les llamo probióticos de campo, porque las personas que viven con perros son personas más sanas. Y pasa lo mismo con los niños, estos niños que los sobreprotegen, y no toques la tierra, y no toques el piso, y no está sucio. Son niños que tienden a enfermarse más y a tener más alergias. Que los niños que los ves ahí en la tierra, en las manos de tierra, en la boca, y probióticos de campo. Y una de las razones por las que estos estudios que dicen que las personas con perro viven en promedio cinco años más, tiene que ver con tener una microbiota más fuerte, porque es parte de la naturaleza, ¿no? De estar en contacto. Ahora que estamos tan asustados de los gérmenes. Claro. Sí, porque es muy importante. Luna va y huele y chupa, y luego viene y me huele y me chupa a mí. Sí, o sea, entonces yo todo ahí con mi alcoholito y mi tapabocas, y todo ahí viene el lunes. Me pasa todo. Es parte de la vida. Probióticos de campo, Marc. Ok, ¿qué otro secreto para una buena relación con tu perro? Para ayudarlo a ser más feliz. Pues mira, primero una pregunta así clave que me gustaría que se lleven, en lugar de, ¿por qué mi perro está haciendo esto? ¿Por qué está destruyendo el sillón? ¿Por qué está jalando? ¿Por qué ladra? ¿Por qué? Es cómo se siente mi perro. ¿Qué está sintiendo? En lugar de, ¿por qué está haciendo esto? Es, ¿qué está sintiendo mi perro? Es enfocarnos en las emociones. Es empezar a poner atención al cuerpo emocional del perro. O sea, como ya lo dije, el perro es un mamífero social con emociones. Y muchas veces vamos a observar, y este es el fenómeno del espejeo y en la terapia de espejeo canino. Es justamente lo que ayudo a las personas a ver, es este mapa que te da el perro de cómo te estás sintiendo tú. O sea, empiezas a ver, mi perro se puso tenso, nervioso. Y, a ver, obsérvate tú. Ah, no, pues yo también me puse nerviosa porque recibí una llamada que me alteró. Pero no solemos hacer la conexión de cómo, qué tan sensibles son nuestros perros a todas nuestras emociones, a nuestro campo energético. Todo esto lo que me deja claro es que es una relación no de dueño y propiedad. Incluso eliminar la palabra mascota de nuestro vocabulario, ¿no? O sea, no soy el dueño y la mascota. Es mi hija o mi hijo y yo soy su papá o su tutor o su... Si no te gusta la palabra papá o mamá. ¿O qué piensas de eso, Gaby? Yo totalmente, Marcos. Me encanta que lo acabas de decir. En Dog Sensitive la palabra mascota es así, es prohibida, ¿no? Podemos decir mascota, mascota, error, ¿no? Porque, sí, porque suena exagerado, pero en el lenguaje que usamos tiene mucho significado en cómo nos relacionamos con la tierra, con la naturaleza. Y esto que toca parece bien sencillo, pero es muy, muy profundo y marca todas las áreas de nuestra vida. El hecho de que un perro no es una propiedad y así, lamentablemente, en la ley así está especificado, que son una cosa, una propiedad. Esto tiene muchas implicaciones. O sea, estamos acostumbrados a una visión del mundo antropocentrista, que es esta pirámide donde el ser humano está por encima de todo y todo es recurso. Y todo vale en función de cuánto deja o cuánto produce y qué beneficio nos da a los seres humanos. Y parte de lo que vemos en Dog Sensitive y parte de mi filosofía y lo que yo transmito y me han enseñado los perros es el cambio de paradigma al biocentrismo. Que ya se suenan como palabrotas, pero es muy importante porque vivimos desde el antropocentrismo en una pirámide y todo es jerarquía y yo domino al de abajo y así. Y el biocentrismo nos habla de esta conexión y este valor intrínseco en todos. O sea, todos tienen valor nada más por ser, por existir. O sea, mi perro no me tiene que dar algo para ser valioso, no me tiene que probar y jugamos mucho con eso, ¿no? Pues es que mi perro cuida la casa, pues que se gane la croqueta. Jugamos con ese tipo de lenguaje, pero ahí vemos reflejado esta relación ya muy lastimada entre el ser humano y todos los demás animales. Sí, este tema de yo soy el ser privilegiado y lo demás me lo puso Dios ahí para que yo lo use como mi buffet, ¿no? Como ahí está. Y entonces no tengo ninguna responsabilidad, no lo trato con compasión, no le regreso nada, ni al planeta, ni a los animales. Pero va más allá de los animales. No me acuerdo, estaba queriendo recordar de quién es esta frase. Pero dice, ni los animales son de los seres humanos, ni las mujeres son de los hombres, ni los negros son de los blancos. Cada quien existe por sus propias razones. Totalmente. Esa es una filosofía completamente distinta al de, ah, el hombre blanco es el dueño de todos los demás seres humanos. Ah, los hombres son dueños de las mujeres. Ah, los seres humanos son dueños de todas las especies. Y de eso es lo que tú estás hablando. Son dos cosas completamente distintas. Y desde ahí para... Así como si yo pienso que el hombre es superior a la mujer, cuando yo tenga novia, pues me voy a relacionar con mi pobre mujer que le toque estar con el machito este, ¿no? La voy a tratar de una forma muy distinta a que sí pienso que somos iguales, valemos lo mismo. De la misma forma pasa con los animales. Exacto. Y es que en algún momento hicimos un... Se cruzó el cable en donde diferente lo vimos como inferior. Y entonces, es justo esto que estás explicando y esta frase que dijiste, tiene que ver con ver el mundo de manera jerárquica y asignarle un valor arbitrario a las cosas, ¿no? Y no, o sea, una hormiga no tengo por qué definir su valor como hormiga, ni su tamaño me habla de su valor. O sea, la hormiga es hormiga, punto, ¿no? Todos somos sistemas, dentro de sistemas, conectados, y todo tiene un propósito y todos dependemos de todos. Entonces, es esta necesidad del ser humano de siempre querer... Controlar y saber, ¿no? Sí. Y poseer, poseer, controlar, explotar, y estamos tomando y tomando y tomando y no damos nada de regreso. Lo que me dicen es que es el círculo de la vida. Le digo, no, el círculo de la vida tú tomas y das por igual. Y los seres humanos hace rato que no salimos del círculo de la vida porque nada más tomamos, 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 ensuciamos, contaminamos, usamos, desechamos, y es como que, ah, yo soy el consentido de Dios y entonces todo está ahí como un bufet. Todo está ahí como un bufet para mí. Y esa, fíjate que es una de las misiones más gruesas que tienen los perros. O sea, a lo largo de mi carrera me he dado cuenta de esto. Los perros vienen a enseñarnos eso, vienen a mover esta pieza, vienen a decir, hey, ven, vamos a conectar desde otra perspectiva. O sea, no tienes por qué querer dominar, controlar, usar, ven, te voy a enseñar a jugar, te voy a enseñar a conectar con el corazón, te voy a enseñar realmente de qué se trata la vida. Vamos a platicar de otras cosas. ¿Tú crees que los perros tienen un propósito espiritual? Sí, totalmente, Marco. Cuéntanos de eso. Totalmente. Mira, para empezar así, de manera muy, muy clara, los perros nos vienen a ayudar a evolucionar como seres humanos, como personas. Para mí, una de las cosas que mueven los perros así fundamentalmente es el corazón. Vienen y te tocan el corazón. Y no, no quiero excluir a los gatos de este proceso, pero el perro es contundente. O sea, el perro llega y te pone tu vida de cabeza. Si no le haces caso, o sea, es una presencia fuerte. O sea, el gato es como más discreto. Dice, bueno, bueno, le voy a dar más chance aquí a este humano que se tome su tiempo. Pero el perro llega y dice, aquí estoy. Ajá. Y llega a picar tus botones. Dentro de lo que yo he observado con los perros, son los dones espirituales de los perros. Y uno de ellos, por ejemplo, el que le llamo yo el coach de superación personal. Sí, claro. Es este perro que llega y te irrita. O sea, no que te irrita el perro, sino que las cosas que hacen van a donde más te duelen. Gente que tiene, por ejemplo, patrones de perfeccionismo, que es muy controladora, que tiende a hacer a ti. Le toca el perro que le va a destruir el iPhone cuando lo acaba de comprar. Le va a babear el zapato carísimo, se va a subir al sillón, todos los días lo va a embarrar de pelos. O sea, le toca el perro que viene a desafiar esa parte, donde a ti te falta flexibilidad. Sí, es verdad y eso se lo agradezco a Lucy y a Bernie que en paz descansen. A mí me quitó eso. Yo era así. Yo era así. Y ahorita, pues aquí estoy en la sala grabando el podcast y tengo los, los sillones llenos de cobijas. Ahí está la cobija morada, en el otro sillón está la cobija roja, ahí está Lunita durmiendo arriba de él. Porque eso me dest... O sea, ya me rendí. O sea, la casa es de ella. Porque es un bebé y digo, no va a ser así toda la vida, pero pues en esta etapa ya me rendí. Pero yo le agradezco mucho a Bernie y a Lucy que me quitaron ese perfeccionismo donde mis amigos antes me decían, antes, hace años me decían, oye, esta casa parece que aquí no vive nadie. O se subían a mi carro y me decían, este carro parece que acaba de salir de la agencia porque era todo perfecto, impecable, limpio, ordenado. Y ahora ya no, ya hace años que... Pero mis perritos me lo enseñaron. Y fíjate esto qué importante es. Yo he escuchado muchas personas que critican esta postura y esto que tú decías de que les decimos nuestros hijos porque sí son, o sea, soy mamá de mis perros. Sí. Y hay mucha gente que ve esto como locura. No. Y luego como mujer te dicen, ay, es que tú escapes porque como no tienes hijos estás ahí reflejada. Claro, a mí en redes sociales hay una que otra persona que dice, ya búsquese una novia, ¿para qué tanto perro? Sí. O sea, y ahí vemos esta fractura, o sea, esta falta de entendimiento de lo que es el amor en general. O sea, hay muchísimas especies y tengo un libro bien bonito que creo que está aquí. Mira, este libro es bien, bien bonito este libro, se lo recomiendo. Se llama La vida interior de los animales de Peter Wolven. Tiene varios, tiene otro que es La vida secreta de los árboles, creo que se llama. Y él describe muchas de estas relaciones. De hecho, leí un pasaje en algún episodio de mi podcast donde habla de esta capacidad de otras especies de adoptar bebés de otras especies. O sea, no es raro en la naturaleza, pero nosotros lo vemos como raro, hasta incluso dicen patológico, pero no, nos habla de esta fractura y este miedo que tenemos con que todo evolucione y con que la cosa está así, despierta, orgánica, es como dice en inglés, life is messy, ¿no? La vida es desordenada. Sí, si no hay perro, yo lo sé. Digo, cuando se fue Bernie dije, bueno, dentro de las ventajas, me quería yo terapiar porque estaba yo hecho un manojo de lágrimas. Bueno, pues ya no va a haber pelos en la casa, voy a poder viajar más, voy a tener más independencia, pero no, llegó Lunita. O sea, claro, sin perro la casa estaría más limpia, yo gastaría menos dinero, tendría menos preocupaciones, tendría más tiempo para hacer otras cosas, pero qué triste, ay no. O sea, lo que hay ahí, o sea, lo que te estás perdiendo porque es lo otro, es muchísimo, o sea, lo que nos dan los perros es increíble y aquí regreso al punto que me preguntabas de la misión espiritual de los perros, o sea, sí vienen a movernos eso, a reconectarnos, si nos dejamos, ¿verdad? Porque, pues muchos, lo que pasa es que tienen una paciencia infinita a los perros, pero si nos dejamos, hay mucho, mucho crecimiento personal a través de dejarnos, o sea, rendirnos a esta relación con otra especie y realmente bajarnos de ese ladrillo de yo te controlo, porque a veces la relación con los perros satisface ese ego, ¿no? Esa necesidad de autoridad, alguien, como hay muchas cosas fuera de nuestro control, los gobiernos, lo que pasa en el mundo, esa sensación de yo te controlo y tú me obedeces, o sea, no necesitamos, o sea, el aprendizaje está del otro lado, en el, a ver, quiero aprender de ti, quiero conocerte, a ver, ¿de qué se trata ser luna? Y yo te voy a contar de qué se trata ser marco, ¿no? ¿Estás trabaje y trabaje a sol y a sombra los siete días de la semana y sientes que no puedes salir adelante porque estás estancado en el tema de tu bienestar financiero? Esta historia no tiene que ser así, puede cambiar y está en tus manos. ¿Qué tienes que hacer? Adquirir la educación que probablemente no te dieron en la escuela, la educación financiera, es decir, el dinero es un juego, tiene reglas y no las aprendimos, pero es tiempo de aprenderlas para poder transformar nuestra vida y salir adelante. Así que si quieres aprender a construir una vida financieramente sana y estable que te lleve a caminar por la vida con seguridad y con tranquilidad para poder crecer y manifestar lo que tú quieres, ven a esta Masterclass gratuita que he creado para ti, en la cual vamos a aprender cuál es la diferencia de la mentalidad que te lleva a manifestar abundancia versus la mentalidad que te mantiene en una pobreza. Pero es una pobreza mental y esa la puedes cambiar. Ven a la clase, haz clic aquí, inscríbete y juntos vamos a aprender a cómo manifestar nuestro bienestar financiero. Te espero. Inscríbete gratis en marcoantoniorregil.com diagonal bienestar marcoantoniorregil.com diagonal bienestar y si estás en YouTube haz clic en el link de la descripción de este video. Oye y tú dime una cosa, ¿tú crees que tú eliges al perro o crees que el perro te elige a ti hablando de esta misión espiritual? Yo cuando me encontré a Bernie mucha gente me decía no es que Bernie te encontró a ti Marco y yo sí suena muy romántico pero yo me lo encontré en la bicicleta ¿no? O a Luna pues yo me lo encontré en internet y dije la voy a adoptar pero espiritualmente ¿crees que el perro de alguna forma te elige a ti si ya nos vamos a aventurar en este mundo? Yo siento que son acuerdos previos y que los dos nos elegimos ¿no? Y que el perro si nos elige o sea nos elegimos por resonancia. Muchas veces el trauma a veces me dice ay Gaby pero es que yo recogía un perro que venía de mucho maltrato y una vida muy difícil y ves y la persona también tiene una historia muy difícil también ha pasado cosas muy muy fuertes y vienen a ayudarse a sanar mutuamente. Yo veo a Lunita como hace feliz a la gente igual que Bernie también o sea yo veo las caras de la gente cuando los ven y los hace felices o sea a mí se me acerca digo está cachorrita tiene cuatro meses pero tiene un carisma y la gente se me acerca se me acerca así de la nada hay gente que se sale de la tienda o en el mostrador del café se salen los baristas se salen de atrás de preparar café puedo saludar a tu perrita y aquella se agasaja y se pone patas para arriba y todo y los hace felices yo cuando salgo a caminar con Bernie pasaba muchísimo pero con Luna pasa más todavía digo esta perrita está haciendo feliz a la gente a dar terapia para hacer reír y todo cuando tú le permites a la perrita que sea así porque quienes los traen así con reglas y no los deja porque una cosa tiene que haber estructura es como un niño una niña tiene que haber una estructura no puedes haz lo que se te da la gana no totalmente lo que por ejemplo lo que yo les platico sobre todo cuando hablamos de cachorros es si llega un momento para poner reglas y límites pero tenemos que ver en qué etapa de vida está el individuo el cachorro o sea como con un niño ya habrá momento para que aprenda que los pies no se suben a la mesa que no se juega con la comida y las manos pero ahorita no es ese momento ahorita necesita esto como parte de su desarrollo y a mí me toca como mamá o como papá estar acompañándolo y limpiar el desorden eso es lo mismo con los perros y por ejemplo un cachorro que salta y que le salta a alguien muy emocionado los perros saben que nuestra cara está acá arriba y quieren hacer contacto entonces pues está bien lejos ellos viven ahí abajo cuando un perro salta todo emocionado y lo inhibimos para el perro no hace sentido y lastima sus emociones y esto es esta es una técnica que aprendí de Jennifer Arnold ella tiene un centro que se llama Canine Assistance en Georgia y ella habla de en inglés le dice el two hands all in que es si un perro te salta dale o sea ponle atención acaríciale y préstale atención porque si tú lo ignoras como dice la vieja escuela ignóralo bueno la vieja vieja escuela dice dale una patada nunca lo hagan por favor luego el otro es ignóralo mientras estás saltando estás rompiendo parte del espíritu y de las ganas de conectar del perro cuando tú aplicas el two hands all in que es dos manos te atiendo el perro empieza a bajar esa necesidad de llamar tu atención pero requiere paciencia requiere que le des chance para que él solito aprenda que diga ah no necesito ser tan estridente para que me hagan caso es más esta humana se agacha a saludarme entonces no tengo que brincar y así el perro va aprendiendo a no saltar dentro de un contexto social que hace sentido para él o para ella en su cabeza sí 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 y es un equilibrio muy delicado porque también si no das estructura el perro se convierte algunos perros ya adultos son muy demandantes es o haz esto o haz esto o te voy a jalar el pantalón o te voy a tampoco puedes dejar al perro que ande como como chivo sin mecate decía la abuela ¿no? pobre chivos ¿para qué le andan pidiendo mecate? totalmente pero es que es esto Marco fíjate que o sea nos cuesta mucho trabajo entender esta parte y a mí me lo dicen todo el tiempo Gaby es que entonces me dices que lo deje hacer lo que quiera que hago esto va a escalar curiosamente cuando cambiamos el chip nosotros y soltamos esta necesidad de controlar el resultado empezamos a relacionarnos de verdad con el perro en este sentido por ejemplo de estos perros súper demandantes eso es falta de atención cuando a mí me llegan casos así Gaby es que demanda atención todo el día me habla ahí que el vínculo de confianza está roto por algo el perro no se siente confiado no tiene resueltas sus necesidades y no confía en ti entonces tiene que estar hay una ansiedad hazme caso hazme caso eso que estás diciendo es muy importante no tiene resueltas sus necesidades porque el perro necesita ejercicio el perro necesita caminar el perro necesita jugar el perro necesita morder entonces empiezan a portarse mal entre comillas y no le das que morder no lo sacas a caminar no juegas con él no haces nada crees que es una cosa como una maceta como una suculenta decíamos el otro día como el podcast de Jorge Lozano decíamos no es una suculenta que no requiere mantenimiento no el perro si requiere mantenimiento y si el perro no sale a caminar y está encerrado todo el día es vivir en una cárcel pobre animal imagínate entre tú sales vas vienes como nos sentimos ahora con la pandemia verdad y nos estábamos si nos estábamos volviendo locos y el pobre perro hay metido en la casa todo el día eso que tenemos internet y que podemos estar en internet y leyendo y eso el perro no se pone a leer libros ni a ver redes sociales ni a ver películas entonces es muy muy importante eso hay que cumplir con las necesidades así como tú tienes tus necesidades tomas agua vas al baño juegas te revuelcas te diviertes lees checas tu instagram también el perrito tiene sus necesidades y tenemos que llenarlas tenemos que cumplirlas porque el perro no es independiente es como que te duele me voy te dejo la tarjeta de crédito ahí entretente solo luego por eso los perros se van cuando me dicen Gaby es que como le hago es que no lo puedo soltar en el parque porque se va claro bueno pues es que nunca lo ha soltado entonces claro que si tiene cuatro años de que en su vida lo han soltado el día que le quiten la correa va a decir aquí soy probé la libertad y me gustó yo también me iría entonces un perro por ejemplo que no tiene oportunidad de tener momentos sin correa problemas de conducta de algún tipo va a tener así o sea sepan eso porque el perro necesita momentos donde no lo estén sujetando punto oye hay un montón de preguntas y nos está acabando el tiempo obviamente no vamos a alcanzar a todas pero hay un evento una clase que ahorita les vamos a platicar para que vengan pero una de las preguntas más comunes es ¿qué es tan importante la raza del perro? ¿la raza determina el carácter del perro? ¿o esto es más como un estereotipo que traemos en la mente? sí es un estereotipo que traemos en la mente obviamente hay predisposiciones genéticas a cierto tipo de conductas de acuerdo a las razas pero como ya lo dije cada perro es único y este es un error muy común que cometemos me preguntan Gaby ¿qué perro es bueno con los niños? es que a mí me dijeron que los boxers son buenísimos con los niños y estas son generalizaciones que dañan muchísimo a los perros y nuestra relación con ellos porque ya traemos una serie de etiquetas y expectativas bien bonitas que le colgamos al perro así y tú debes ser rintintín porque lo vi en la tele y así era o lazi porque así era lazi el punto de hacer feliz a tu perro es como bueno no lo puedes hacer feliz pero ayudarle a ser feliz es pensar en él como un individuo o en ella como un individuo así como en una relación si yo tengo una novia y quiero ayudarla no la puedo hacer feliz pero la puedo ayudar a ser feliz pues tengo que pensar en lo que a ella le conviene en lo que a ella le gusta en lo que ella necesita si estoy pensando en mí y veo a la novia como ah voy a traerla como mi trofeo pues no la voy a poder ayudar a ser feliz entonces lo mismo pasa con los perros es básicamente eso a mí me gusta mucho un concepto en esto que mencionas de esta idea de hacer feliz al otro que ya sabemos que no va por ahí la onda cada quien es responsable de su felicidad pero lo que sí podemos hacer es inspirar y lo mismo sucede en la relación con nuestros perros a nuestros perros hay que inspirarlos también inspirarlos a la aventura todos los mamíferos queremos aventuras eso es lo que queremos y el perro quiere vivir aventuras de vida contigo y eso es inspiracional y la inspiración nos ayuda a cada uno desde su perspectiva de vida a ser feliz a soltar a estar en conexión a estar a gusto con la vida con lo que te va sucediendo entonces siempre les digo a mis alumnos inspiren a sus perros y me dicen Gaby ¿a qué te refieres? pues sí si estás en el parque por ejemplo atrévete a escalar esa roca que está ahí y inspíralo a que vaya a investigar contigo en lugar de decirle súbete ¿no? inspíralo exactamente Gaby y el tiempo se nos termina y bueno hay un montón de preguntas el de la separación la ansiedad por la separación el de la comida de los perros hay muchas cosas que te quisiera preguntar pero creo que básicamente lo que nos podemos quedar con este podcast es ese tema yo no soy el dueño yo no soy el ser superior yo soy el papá la mamá el hermano el amigo el tutor como lo quieras ver y para ayudarte a ser feliz tengo que conocerte aquí tengo en mis notas dijiste conocer su naturaleza ¿verdad? establecer este vínculo de confianza respetarlo como un individuo como quiero que me respeten a mí es decir no cualquiera lo puede tocar si no quiere que lo toquen pues que no lo toquen o sea es como si te encuentras alguien en el elevador y te agarra ay que bonito espérate ni te conozco y habrá quien le guste y habrá quien diga ay si ven yo también pero no pero si no si luna es esa luna es esa si si ella su labor es saludar a todos los seres humanos del planeta que se encuentra la otra era enfocarnos en las necesidades del perrito de la perrita tener el entorno adecuado darles ejercicio darles que morder darles tiempo para jugar lo que tú hiciste por ejemplo poner cobijas en tus sillones en el proceso de adaptación eso es preparar el entorno para que tu perro tenga éxito cobijas tengo cobijas tengo una canasta de juguetes regada tengo la camita tengo la la casita tengo esa es su casa y arriba de la cocina está lleno de premios la correa o sea es el podcast y luna eso es lo que pasa en esta casa mi querida Gaby yo quiero tú tienes un curso en línea muy 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 bueno al cual yo ya me inscribí y voy a empezar a tomar y estoy muy emocionado porque justamente y fíjate nada más yo ya vi la masterclass Gaby tiene una clase una masterclass y simplemente haber visto esa clase que es como la clase gratuita para el curso para ya los que se quieren inscribir al curso después yo simplemente el haber tomado la clase y el reforzarme esta idea de haber marco no se trata de me lo dije a mí mismo no no se trata de ser líder con el concepto viejo de imponerme no me le tengo que imponer a luna que tengo que confesar que con Bernie quería yo hacer tan bien las cosas que si traía yo un poquito más ese tema de lo voy a educar muy bien y entonces tengo que ser un líder fuerte y ahora estoy aplicando más bien este liderazgo de inspirar de seguir de te voy a escuchar te voy a permitir más porque aunque lo otro lo hacía con la mejor de las intenciones al perro le causa estrés y es lo que dices tú en tus clases al perro le causa estrés y a mí me causa estrés y ese concepto que escuché en tu clase y quiero invitar a todos ahorita a que vengan a una clase en vivo que vamos a tener con Gaby yo voy a estar ahí presente con ella el día quedamos el 3 de agosto martes 3 de agosto a las 7 de la noche tiempo del centro de México de Estados Unidos cuando tú en tu clase yo escuché que dijiste la fuente de estrés más grande que tiene tu perro eres tú yo me quedé así y dije no yo no quiero ser porque a lo mejor lo hago con buena intención igual que un papá o una mamá quiere educar a sus hijos pero yo me acordé que mi mamá con todo el amor que me tenía era tan estricta que sí me provocaba ese estrés horrible y como lo entiendo no quiero yo ser eso para Lunita entonces te quiero agradecer mucho porque simplemente de toda la masterclass que tiene cosas muy valiosas simplemente esa línea yo la veo a ella y digo no chiquita yo no quiero ser una fuente de estrés para este cachorrito precioso entonces por más que yo quiera hacer un trabajo bien hecho dije lo voy a hacer con el foco de no causarle estrés y se me vienen las lágrimas porque la adoro y te agradezco mucho que me hayas en tu clase hayas subrayado este punto de no ser una fuente de estrés para tu perro te lo agradezco me encanta Marco no pues me encanta esto que compartes creo que siempre digo cuando doy clases o eso les digo si se llevan una cosa es justamente ese punto o sea y va con el vínculo de confianza que te decía no o sea quieres que tu perro confíe en ti porque todo lo demás empieza a romper ese vínculo empieza a causarles miedo estrés confusión y literalmente pues eso es lo que a la larga ocasiona problemas de salud y conducta y nos acabamos quejando de eso entonces pues muchas gracias Marco que bueno me da mucho gusto gracias a ti al contrario si están viendo en youtube aquí dejen los comentarios de que fue lo más importante que aprendieron de este podcast y para todos los que nos escuchan en spotify apple podcast o que nos ven aquí en youtube 3 de agosto 3 de agosto 7 de la noche tiempo del centro de méxico eeuu chicago serían 5 de la tarde hora de california tijuana serían las 8 de la noche en miami y en sudamérica españa pueden checar horario local 3 de agosto gaby tiene un curso en línea pero nos va a dar una clase gratis la misma clase que yo tomé que me encantó quiero que la comparta con ustedes y que le agreguen más cosas y yo voy a estar presente ahí contigo gaby en esta y esta es como su primera clase es gratuita y ya si te gusta lo que aprendes ahí esta ya va a ser clase clase esta fue como plática más casual no es un podcast estamos en una conversación pero esta ya va a ser una clase una masterclass que podemos aprender en esa masterclass gratuita bueno de entrada marco se van a o sea les voy a revelar así los secretos fundamentales para que las cosas empiecen a cambiar con sus perros y les voy a contar qué errores hemos cometido de manera muy constante y persistente que provocan estas fracturas en el vínculo de confianza y como muchas de las cosas que creemos que hacemos por amor o por buena onda o por darles esta estructura a nuestros perros o por darles una vida sana ejemplar acabamos apisoteando su espíritu sus emociones y justo ahí está el origen de los mismos problemas que queremos solucionar entonces lo que se van a llevar en esta clase es entender justamente cómo es que se originan cualquier problema de conducta y de salud de dónde parte esa fractura ese problema ese foco rojo ya bien cómo tener una buena relación con nuestro perro cómo solucionar sus problemas de conducta sin adiestramiento es decir es básico sin someterlo sin someter al perro y sin tener que hacer ocho mil ejercicios de chile de mole y de pozole como decimos aquí en México o sea vamos a entender más la parte de la psicología de la relación entre humano perro y no van a tener que hacer al contrario creo que van a tener que dejar de hacer ciertas cosas que es más lo que vemos aquí en DocSensitive es qué cosas vas a dejar de hacer y te vas a relajar en la relación con tu perro en lugar de estar todo tenso o tensa de es que las cosas no funcionan y tengo que hacer más y más y más y tengo que controlar a mi perro y ya no sé qué hacer Gaby porque muchas veces a ti llegan conmigo es que ya hice esto el otro aquello ya fui con este entrenador fui con el otro apliqué esto y nada funciona entonces vamos a entender por qué no funciona si te estresas tú se estresa el perro te enojas tú el pobre perro le empieza a dar miedo y al cabo no quieres que el perro te respete por miedo quieres que el perro es como estar con una pareja y que imagínate que le tenga o como a la antigüita que le tenías pavor a papá o a mamá porque te iban a sonar o algo no queremos no queremos eso bueno la liga para ustedes que están escuchando para inscribirse a la clase gratuita mi perro mi espejo que es la primera clase del curso digamos es el intro al curso gratis es mi perro mi espejo pero la liga para inscribirse es marcoantoniorregil.com diagonal espejo para que te acuerdes que tu perro y tu son un espejo bueno marcoantoniorregil.com diagonal espejo en youtube les dejamos la liga aquí abajo en los comentarios y todos los que están escuchando el podcast repito una vez más marcoantoniorregil.com diagonal espejo la clase es gratuita como cuánto dura la clase más o menos Gaby pues aproximadamente una hora y media nos llevará más o menos para que separen y a los que les interese al final de la clase los que les interese el curso que yo voy a tomar que yo ya ya yo estoy inscrito y toda la cosa si quieren que lo hagamos juntos pues entonces ahí al final de la clase Gaby nos dice cómo inscribirse y si no quieres tomar el curso no pasa nada pero te vas a llevar muchísisísimo valor en esta clase así que si este podcast te gustó marcoantoniorregil.com diagonal espejo para que te inscribas 3 de agosto nos vemos en vivo y si estás viendo o escuchando este podcast después del 3 de agosto de 2021 no pasa nada porque ahí tendrás en esa misma liga marcoantoniorregil.com diagonal espejo tendrás la repetición de la clase quedará grabada para que todos lo puedan ver y se imaginan que es en vivo y es como si fuera en vivo así que está perfecto madrísimo marco gracias nos esperamos a todos por ahí gracias te agradezco mucho mucho de todo corazón en instagram ¿cómo te podemos encontrar? gabyportilladox en inglés de OGS gabyportilladox perfecto te deseo mucho éxito sea además que estás esperando un bebito ¿verdad? sí aquí está conmigo ha estado con nosotros también supervisando la conversación muy bien felicidades aquí estamos marco muchas gracias fue un gusto estar en este espacio contigo y con tu audiencia y pues nos vemos el 3 de agosto gracias gaby abrazos hasta playa del carmen con cariño abrazos de regreso hasta san diego marco gracias espero que hayas disfrutado muchísimo este podcast y de todo corazón que te ayude a mejorar la relación que tienes con tu perrito o tu perrita pero sobre todo contigo mismo porque ahí está el origen de todo para bien o para mal todo empieza dentro de ti es la relación contigo que se refleja con tu perrijo o tu perrija si estás en youtube activa la campanita suscríbete al canal y dale un like a este video y deja tus comentarios aquí abajo para que nos digas que fue lo más importante que aprendiste de este episodio del podcast y si estás en cualquiera de las aplicaciones de podcast apple podcast google podcast iheart radio y cualquiera de las demás spotify por ejemplo inscríbete también y danos la reseña con las 5 estrellas y eso nos conviene muchísimo nos ayuda que el podcast lo sigan promoviendo en estas plataformas para que más personas lo escuchen y como siempre 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 que aprendamos juntos gracias hasta la próxima